Como todos sufren del calor, es muy importante que tengan un lugar acorde y un lugar donde refugiarse, sobre todo con sombra. Y es muy importante también en cuanto a las mascotas, la provisión de agua, que sea constante, que sea siempre sano que el perro salga, que hagan paseos, paseos controlados, de los que siempre asesoramos. Con los golpes de calor es importante cuando los transportan dentro del interior, obviamente nunca dejarlos solos a la mascota dentro del interior de un vehículo. Lo primordial es el jadeo constante, eso significa que lo ven al perro que está buscando aire, jadeando de forma constante, con una frecuencia respiratoria muy elevada. Estos son los primeros síntomas de que el perro está tratando de regular su temperatura y sus mecanismos que son limitados para regular su temperatura. Y si no lo logra es que se desencadena este lamentable golpe de calor que trae múltiples consecuencias para las mascotas, así que tienen que estar muy atentos. ¿Y eso en cuanto a perros y los gatos? Los gatos de igual manera, necesitan, si bien los gatos por ahí es más fácil que ellos mismos busquen su refugio, ya que encuentran más sectores en donde refugiarse en cuanto a la temperatura y a la sombra, pero también es de considerar la provisión de agua, si bien no toman tanta agua como un perro, pero es muy importante que tengan donde consumir agua.